Buenas tardes, soy el Dr. Jorge Trejo, cardiólogo de la Clínica Mayo en Jacksonville. Una de las preguntas frecuentes que mis pacientes preguntan es, ¿qué es lo que tengo que hacer para mantener mi corazón sano? Curiosamente es realmente del dominio popular y del sentido común, es decir, una alimentación sana, una alimentación apropiada, una actividad física regular, y también, importantemente, aunque no tan fácil, una manera de saber controlar el efecto del estrés sobre la vida diaria de la persona. Los pacientes nos consultan frecuentemente por molestias en su pecho o en su espalda o en su cuello que interpretan pudieran ser relacionadas al corazón. Lo más característico realmente que asocia estos síntomas al corazón es si están o no relacionados con el esfuerzo, aunque dicho sea de paso, por supuesto, un ataque al corazón se manifiesta frecuentemente en reposo después de un esfuerzo importante. Otra de las manifestaciones muy frecuentemente vistas es sensaciones anormales en el ritmo del corazón, las llamadas palpitaciones o latidos irregulares del corazón. Dicho sea de paso, también un motivo frecuente de consulta es la preocupación de la persona cuando ha tenido algún familiar o algún amigo o alguna persona conocida en el medio social que ha tenido un problema cardíaco. Entonces, pues, sobreviene la curiosidad y la necesidad de saber cuál es el estado de su corazón. En cuanto a aquellos factores que se han reconocido tener una participación directa en el desarrollo de enfermedad coronaria, la enfermedad aterosclerosa, que es la manifestación más frecuente de enfermedad cardíaca en nuestro medio, es bien conocido que la presión alta, el colesterol elevado, el fumar, el de haber desarrollado diabetes, el exceso de peso y el excesivo estrés son realmente de los factores importantes que llevan a desarrollar una enfermedad cardiovascular de este tipo. Estas son las manifestaciones inmediatas, aunque sabemos que, como lo dijimos anteriormente, lo que lleva al desarrollo de estos factores es precisamente el estilo de vida, que fundamentalmente es la alimentación, la actividad física y la forma como la persona controla o no su estrés. Las complicaciones de enfermedad coronaria más conocidas, por supuesto, es el ataque al corazón o la angina de pecho. La angina de pecho es aquella molestia donde la persona siente que una actividad un poquito más de lo usual le ocasiona una sensación anormal, sensación molesta en su pecho o en su garganta o en su quijada o en sus brazos. Pero, por supuesto, la más temida y la que puede llevar a un desenlace fatal, por supuesto, es el ataque cardíaco, el infarto al corazón. La forma de tratar una enfermedad es, primero, por supuesto, un diagnóstico apropiado. Y, afortunadamente, en la clínica se ha desarrollado un equipo multidisciplinario que en el caso del corazón nos permite abordar de una manera eficiente cuál es el problema fundamental del paciente y de ahí dirigir qué es lo que necesita en ese momento. Pero tenemos mucho énfasis también en la prevención. Es decir, no solamente a la persona tratamos de ofrecerle un reconocimiento y un tratamiento específico, pero tratar de hacer un enfoque de prevención global de tal forma que con una buena oportunidad pueda prevenir el desarrollar tal o cual complicación. Probablemente las recomendaciones más sencillas de cómo prevenir las complicaciones de enfermedad cardiovascular son, como decíamos antes, el llevar una dieta sana, es decir, una dieta que es baja en grasas saturadas, una dieta que es baja en azúcares simples y también, por supuesto, una dieta que tenga restricción en el tamaño de las porciones, puesto que desafortunadamente uno de los grandes problemas que tenemos es el exceso de peso y la obesidad que lleva subsecuentemente al desarrollo también de enfermedad cardiovascular. Por supuesto, la persona que fuma necesariamente tiene que hacer todo el esfuerzo para dejar el hábito y, por supuesto, también aprender, ojalá, el cómo desarrollar una actividad física regular y cómo manejar las necesarias situaciones de estrés que todos enfrentamos en la vida diaria. Por último, pues, quiero hacer solamente hincapié en que la forma más importante de prevenir este tipo de enfermedades es precisamente tener una decisión de hacer el propósito de hacer pequeños cambios tanto en alimentación como en actividad física y en nuestra rutina diaria, en la manera de confrontar nuestros desafíos del diario a fin de tener una mejor salud y porvenir cardiovascular. Muchas gracias.